Yo lo que explicaba, y espero que todos tengan el video que voy a mandar, por cierto, todos tienen ya, Pepe, correo electrónico, pero me urge, me lo pasas a mi WhatsApp, por favor, quiero que todos, y tu hija también, todos, todo mundo, y no solo el matrimonio, sino cada persona en cada pareja, tenga toda la información que se ha grabado esta semana, desde el lunes, y además de las grabaciones que se han hecho, también quiero que tengan artículos, las diapositivas de PowerPoint, algunos pequeños libros con los cuales he reforzado todo esto, independientemente de los libros físicos que todavía esperan por ahí que algún mexicano se atreva a romper el récord, ¿no?, de mexicano. Un libro por año. Un libro por año, ya rompiste el récord, porque el récord es de .4. Bien, entonces sí quedamos, Pepe, que tú recopilas todos los, todos los correos, inclusive de los que no hayan venido hoy, ¿no?, para que todo mundo tenga acceso a toda la información. Muy bien, pues en efecto la pregunta... Gracias.